Música, historias, composiciones, artistas, Solo Vallenato, el podcast especializado en el folclor del valle. Solo Vallenato, aquí en Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Presentan Helma Millamizar y Milton Velosa. Solo Vallenato. Música, si mis palabras conservan el aliento, las viejas huellas de mi vida cantarán. Muere el deseo, ya no estás a mi lado, y en la noche infinita las estrellas llorarán. Yo le pido al viento y a la noche que me dé la fuerza para no quererte. Llora el alma y al final presiento que tu amor me causará la muerte. Música. Música. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Aquí estamos en otra emisión de Solo Vallenato, del sistema informativo de Santander, de Vanguardia, para todo el mundo. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que a todos los valduparenses alcanzó a causarnos nostalgia y quizá un poco de desazón. Hace un par de semanas, cuando tuvimos la noticia de que había sufrido una afectación por el COVID-19 y que había terminado en una clínica de la capital del Cesar. Para dicha de todos, Gustavo Gutiérrez Cabello sigue vivo, está con nosotros y en franca recuperación en unión de su familia y de sus hijos. Es por eso que hoy queremos dedicar este espacio a este gran poeta, este sí un verdadero poeta de la canción Vallenata. Y en ese corte que ustedes acaban de escuchar, es una canción que seguramente en ese tono y en esa forma tan particular que él tiene de recitar sus melodías en sus presentaciones, quizá no se alcance a percibir, excepto cuando el acordeón da sus primeros acordes. Pero este es el corte de la canción, como fue grabada y hecha éxito en la voz de Diomedes Díaz. Esta es Camino Largo, una de las tantas canciones de Gustavo Gutiérrez, hoy nuestro invitado en Solo Vallenato. Gustavo Gutiérrez Cabello es uno de los más reconocidos pilares de la composición Vallenata. Es un hombre que a pesar de graduarse como arquitecto, se dedicó literalmente a buscar en la canción Vallenata, en la melodía, esculcar un poco sobre su origen, sobre su pasado, sobre esa tierra a la que tanto le canta y es de la que muchos acordeonistas le llevaron por el camino del éxito. Jaime Pérez Parodi, una de las personas que más sabe de Vallenato, por algo le dice en la Biblia, recuerda que los primeros compases de las canciones de Gustavo se escucharon al lado del rey de reyes, del maestro, del inigualable Alfredo Gutiérrez, y así lo recuerda Jaime Pérez. No, gracias, gracias. Gustavo Gutiérrez es un compositor, cultor de la música romántica. Alguien dijo que el romanticismo en el Vallenato nació en Patillar, y fíjate que lo cultivaron Tobias Enrique Pumaresco, Escalona, y tuvieron su mejor alumno en la figura de Gustavo Gutiérrez Cabello. Y hoy, hoy, queridos amigos, todo, todo Valledupar, el mundo vallenato, la cosmogonía, como dice el mono Quintero, están en cadena de oración pendiente de la recuperación de la salud del maestro Gustavo Gutiérrez Cabello. Yo tuve la oportunidad de conocerlo porque fui vecino de su padre, él lo conocí cuando era futbolista, le decían el árabe, después le decían Pericles, y comenzó haciendo el trío Serenata, con José Jorge Arrebocés y Carlito Espeleta, para hacerle competencia al trío Malanga, que era Hugo Martínez, Raúl Moncaliano y el Cuinque. Y después, en 1963, comenzaron a salir, pero agrané, agrané las canciones de Gustavo Gutiérrez, que afortunadamente encontró una persona que lo entendió, que le entendió sus inquietudes artísticas, como fue Alfredo Gutiérrez, que le grabó grandes éxitos a Gustavo Gutiérrez. Después, ya la historia es conocida, llegaría Poncho, Diomedes, el binomio, pero estamos todos pendientes de la salud de este gran compositor, deseando que se mejore. Seguimos en esta emisión especial de Solo Vallenato. Hoy, como les decía, con una charla para evocar un poco la composición de Gustavo Enrique Gutiérrez Cabello. Es un músico, cantante y compositor. Además, es muy buen guitarrista. Es un hombre que sabe mucho de acordes y que la mayoría de sus canciones a veces están acompasadas con el piano. Bueno, es un hombre que hoy se podría decir que es de los pocos juglares que nos queda en el vallenato, en la composición vallenata. Un hombre nacido el 12 de septiembre de 1940. O sea que estamos hablando de una leyenda viva de 81 años que todavía sigue componiendo canciones muy, pero muy hermosas. Tanto así que un romancero de corazón como el doctor Fernando Meneses tiene esta opinión particular de Gustavo. Hablar de Gustavo Gutiérrez es referirse a un gran compositor que trazó e inició el derrotero del lirismo en la música vallenata, cuyas composiciones, a pesar de los años, mantienen su vigencia y calidad irrefutable. El pasado 14 de octubre estuvimos cantando, incluido él, siete compositores en el lanzamiento del Festival Vallenato en homenaje a nuestro gran y con un amigo, Rosendo Romero. Pido a Dios pronta y total recuperación para mi amigo Gustavo. Y como los homenajes hay que hacerlos en vida, es también momento de evocar un poquitico de acordeón y de canción con esta, otra de sus canciones inolvidables, interpretada por El Pulmón de Oro, Tomás Alfonso Zuleta. Así fue mi querer. Escuchen la trascendencia musical de Gustavo. El Pulmón de Oro Continuamos en Solo Vallenato del Sistema Informativo de Santander aquí en Vanguardia.com. Hoy, rindiéndole un homenaje a las personas como se debe hacer en vida. Le enviamos un mensaje de solidaridad y afecto desde la capital de Santander a Valledupar, a Gustavo Gutiérrez Cabello, que lo recordamos hoy con mucho amor, con mucho cariño, con mucho aprecio. Un saludo muy especial también a Jaime Daniel Gutiérrez, su hijo, a Evaristo Gustavo y a Enrique José, quienes hoy de alguna manera lo rodean en ese momento difícil que tuvo el cantante, compositor, guitarrista, acordeonista. Bueno, un sinnúmero de cosas que tiene Gustavo. Aunque me hacen la precisión ellos que, independiente de que fue primero la arquitectura la que lo enamoró, luego Gustavo fue administrador de empresas y pues definitivamente no optó por ninguna de ellas, sino por lo que en él nace, que es el componer canciones. Esta es una apreciación que tiene también de él, de Gustavo, y lo invitamos para que nos ayude a rendirle un homenaje en vida a este gran poeta. Con nosotros está el flaco de oro, Iván Ovalle. Iván, ¿qué piensas tú de lo que ha dejado Gustavo como herencia musical en la composición vallenata? Gustavo Gutiérrez Cabello, para mí, es el referente cultural más importante que ha tenido la historia musical de Colombia en los últimos 30 años. Un ser humano maravilloso, desprovisto de todo, eminentemente musical, y con un claro concepto de lo que es la música para la humanidad. Mi maestro, mi padre poético, de quien aprendí a que se podían decir tantas cosas bellas en una canción, en los tiempos aquellos en que nada más prevalecía. La canción narrativa, él irrumpió con ese romanticismo baladesco y a decir cosas que nunca se decían en las canciones vallenatas tradicionales. Y escuchemos, esta es otra canción, esta canción que está aquí, también fue, se convirtió en un himno épico en la voz de Diomedes Díaz. Es una canción que aquí en Santander y en cualquier parte del globo terráqueo donde se ha escuchado, seguramente nos causa emoción, nos causa nostalgia. Es una canción que sabe incluso a diciembre, sin medir distancias. ¡Distancias! La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza, inevitable me marca la pena Gustavo Gutiérrez fue rey de la canción inédita en 1969. Como ustedes pueden ver, es un hombre que lleva dando lidia hace muchos años. Fue rey de la canción inédita también en 1982 y su estilo de composición está catalogado como romántico, filosófico y poético. Ya escuchaban ustedes el primer corte de este especial de Solo Vallenato, del Sistema Informativo de Santander, la manera en que él hace sentir la lírica. Es un hombre que se hizo conocedor en sus principios con la esencia básica del vallenato, como lo hicieron Bobea cuando llegaron al interior del país con sus guitarras. Pues para el caso de Gustavo fue siempre amante o siempre ha sido amante de las cuerdas, del piano, del acordeón piano. Y en muchas oportunidades se hizo acompañar de Santander Durán Escalona, que es un pariente cercano del inolvidable maestro Rafael Escalona y está catalogado también como en el podio de los grandes artistas que dejaron huella perenne, pero como decía, sigue vivo. De este podio formaron parte Octavio Daza, que es el autor de Mi Novia y Mi Pueblo, Freddy Molina, que es uno de los inolvidables, Rita Fernández Padilla, que sigue siendo compositora, está viva Rita y toca muchas canciones, aún incluso en piano, Sergio Moya, que ya se nos fue, de Hernando Marín, de Mateo Torres, de incluso de Rosendo Romero y de Fernando Meneses, a quienes ya también les dimos espacio en solo vallenatos del sistema informativo Vanguardia. Pero muchas de las canciones de las que ya hablamos, algunas han sido grabadas por Diomedes, otras por los hermanos Zuleta, pero hay canciones lindísimas e inolvidables, particularmente hay una que nos conmueve y fue grabada por Jorge Oñate, quien también ya se nos fue. El Gilguero nos dejó sembrada una huella enorme con una canción que, en todas partes, cada vez que llegaba era obligatorio cantarla. Calma mi melancolía. Esta es una de las tantas de Gustavo. Hace tiempo que yo quiero mi vida hablar contigo dejar mi palabra larga penetre en tus oídos De hecho, Gustavo Gutiérrez ha tenido o ha calado muy de cerca y hondo en las nuevas generaciones, en lo que llaman el vallenato moderno. Peter Manjarres tiene un concepto muy especial del maestro de maestros Gustavo Gutiérrez. Para Peter Manjarres, Gustavo Gutiérrez es un ícono de nuestra música. Es el padre del romanticismo, el que partió la historia del vallenato en dos. fue el que le dio ese toque romántico a la música vallenata y pedirle a Dios que le dé mucha salud y que salga pronto de lo que está pasando. Orando mucho, todos, 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 sé que estamos pidiéndole a Dios que Gustavo salga de este y yo sé que va a salir porque es una persona muy fuerte y siempre ha tenido muy buena salud. Y Rosendo también tuvo la deferencia de asistir a nuestro llamado para rendirle un homenaje al gran Gustavo. Esto fue lo que dijo Rosendo con respecto a su gran amigo el Flaco de Oro. Gustavo Gutiérrez, mi gran maestro, mi gran amigo, quiero enviarte este saludo con el mayor de los aprecios y respeto por toda tu obra, por toda tu humilde persona. Quiero pedirte, Tabo, que luches, que batalles para que puedas salir adelante en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, del Hijo y del Espíritu Santo. Ruego, Tabo, que puedas salir de allí triunfante como siempre los has hecho en tus grandes presentaciones, en esos éxitos, esos aplausos que has cosechado por más de 60 años. y ruego, Tabo, que puedas volver otra vez, llegar a tu público y que la gente te aplauda con ese entusiasmo que siempre lo han hecho por tu obra magna. Y pido a Dios Padre Todopoderoso que salgas más fuerte de este trance que estás pasando. Estamos en solo Vallenato del Sistema Informativo de Santander en Vanguardia.com. Un saludo especial en las lejanas fronteras donde nos estén escuchando en este momento, así como en Valledupar, en Santander y en toda Colombia, a donde estamos llegando con este especial de Gustavo Gutiérrez Cabello, una leyenda viva de la composición Vallenata. Gustavo incluso, para la gente que no tiene todavía la proporción de qué magnitud es, es un tipo que ha llegado a puesto incluso sus canciones en orquestas de reconocimiento internacional como la Villos Caracas Boys, Los Melódicos y La Tremenda de Venezuela. Incluso, el maestro Pacho Galán, el rey de la cumbiamba, le habría grabado alguna de sus melodías, pero, como sabemos que este perfil de solo Vallenato es como suena su nombre, les vamos a ustedes a escuchar, vamos a poneros a escuchar otra canción que, no sé si en esta tierra se habrá hecho sentir tanto como en la capital mundial del Vallenato, pero es una canción que fue ejecutada incluso en tono menor por Jorge Oñate, Lloraré. Como dice el compadre Ricardo Guillermo En la baraja de compositores, de cantores y de artistas y de artistas vallenatos, también hay muchos jóvenes que se abren paso, hay canciones que han sido interpretadas de manera magistral e incluso les han cambiado el nombre, alguno de ellos es el famosísimo Penchi Castro quien ha llevado melodías de antaño al estrellato y en su permanencia en Bogotá ha tenido la posibilidad de hacerles escuchar a los acundiboyacenses muchas de sus melodías, pues Penchi también está tocado, está sentido con este homenaje que le estamos haciendo a Gustavo Gutiérrez. Claro que sí compadre, claro que sí, yo pienso que hablar de Gustavo Gutiérrez es hablar de una persona activa, de ese romanticismo, de esas canciones con poesías que llevan al alma a enamorar, yo pienso que serenata, novia que uno tuvo en Valladolid o en cualquier parte del país que no le haya puesto una serenata a la novia con una canción de Gustavo es difícil, hay muchas canciones muchas anécdotas con Gustavo, siempre, bueno, fui vecino de él por muchos años, de mi casa Gustavo Gutiérrez, buen amigo mío, excelente compositor, excelente persona y bueno, musicalmente ni se diga, compadre, excelso en todo el saber de la palabra, una persona exquisita en su composición, y repito, lleno de poesía, lleno de romanticismo y creo que plasmó un estilo muy interesante en nuestra música vallenata y de ahí se desprendieron muchos compositores de la inspiración de Gustavo, me sobra decirle, mejor dicho, no tengo palabras para halagarlo y para decirle cuánto lo admiro al maestro Gustavo Gutiérrez. Y por supuesto, en esta tierra, en Santander, donde el vallenato suena casi de la misma manera en que suena en Valledupar, hay personalidades de la radio, del mundo digital, de la música, que conocen de cerca la carrera de Gustavo Gutiérrez Cabello. Hoy invitamos a uno de gran recordación, a un hombre que todos los fines de semana le entregaba a los santandereanos un poquitico de acordeón desde la cabina de radio, con nosotros Julio César Galvis. Julio, en particular, ¿cuál es tu percepción del maestro Gustavo Gutiérrez? Bueno, apreciado Gelman, un atento y cordial saludo, muchas gracias por sus palabras. Bueno, la verdad es que el maestro Gustavo Gutiérrez Cabello es un hombre que le ha dado gloria a la música vallenata, gracias a Dios se le han hecho los homenajes en vida, como en un festival vallenato, que Carlos Vives lo reconoció, lo estimuló, económicamente y le rindió el homenaje que merece y todos los homenajes que se hagan por Gustavo Gutiérrez quedan pequeños ante la magnitud de su obra que ha sido un gran cimiento a la música vallenata, a esa legendaria música vallenata que últimamente se ha desfigurado, pero que los que la queremos anhelamos que algún día vuelva a tomar los cauces del romanticismo, de la lírica, de la poesía y de contar historias. Obras de Gustavo Gutiérrez, muchísimas, pero yo sé que a usted, y a mí nos encanta, mi niño se creció por sobradas razones personales y familiares. Que viva la obra del maestro Gustavo Gutiérrez y que Dios le permita la vida, su hijo Jesucristo y la Virgen María. Gracias, Germán. El hijo que tanto quiero le vino a endulzar la vida y con mi madre querida y con mi madre querida lo que más quiero, lo que más quiero y por supuesto no podía faltar en esta invitación otro grande. El hombre que en 1975 puso a los curramberos, a los vallenatos y a los guajiros a bailar al ritmo de la gustadera. Compadre Beto Murgás, ¿qué opina usted de este legado musical que nos deja Gustavo Gutiérrez? Con mucho gusto, Germán. Bueno, tú sabes que Gustavo Gutiérrez ha sido ese compositor querido por todos sus colegas, por su forma de ser, por su decencia, por ser esa persona ecuánime y bueno, tantas veces que hemos compartido con él. Alguna vez yo quise intervenir y lo hice en un conversatorio que había sobre la vida artística de Gustavo. Recuerdo que en esa oportunidad yo le hice algunas menciones de la que le hacían amigos a él, ¿no? Algunos le decían el bitle del vallenato, otros le decían el flaco de oro, el lápiz de oro, le decían así por su delgadez, pero todos sabemos que él tiene un alma grande, la forma de su canto, de sus inspiraciones, esa ternura, esa ternura, esa lírica, ese romanticismo que permitió que los historiadores hoy lo considerasen el personaje vallenato que partió en dos la composición de nuestro género, porque antes de él estaba aquel vallenato más más parrandero, aquel vallenato de Tobías Pumarejo, de Escalona, del viejo Emiliano, pero él nos presenta un nuevo concepto tanto en el texto literario como en la melodía. En todo caso, creemos en estos momentos que el hombre va bien con su recuperación, por ahí hemos estado hablando muy cerca con su entorno familiar y bueno, estamos convencidos de que saldrá adelante. Muchos que ese Beto Zabaleta, Beto Zabaleta alcanzó a grabarle incluso a Gustavo también una canción denominada Te regalo mis canciones. Ustedes podrán apreciar que la línea clásica de estas melodías compuestas por el Flaco de Oro siguen intactas. oigan mis queridos Francisco Alberto Giovanna y Yad Y bueno, así llegamos al final de este espacio que hoy hemos querido que sea un poco más musical que bibliográfico, poético y demás porque es la mejor forma de rendirle un homenaje a un hombre con alma musical a Gustavo Gutiérrez Cabello con 81 años sigue batallando sigue con nosotros en la capital mundial del vallenato sigue cumpliendo con su tarea terrenal le dejamos un listado para que ustedes si no han tenido la posibilidad porque sabemos por asuntos de tiempo es imposible dejarles a ustedes toda la discografía de un maestro de maestros como Gustavo pero si tiene tiempo busque la posibilidad en los medios digitales para escuchar así fue mi querer mi hijo se creció te regalo mis canciones camino largo conquista fácil la gaviota sin medir distancias y muchas otras más que nos ha dejado este baluarte del vallenato que sigue con nosotros celebrando con guitarra acordeón y piano gracias al maestro celestial por permitirnos escuchar los poemas que nos deja Gustavo Gutiérrez Cabello y que le brinde a él salud para que siga produciendo poemas musicales muchas gracias música historias composiciones artistas solo vallenato el podcast especializado en el folklore del valle solo vallenato aquí en vanguardia el sistema informativo de santander presentan helma millamizar y milton veloza solo vallenato not to not to not to ¡Gracias!